Música Que buena manera el viejo era de la sien Por eso sencillo hubiera usted ya por juez Muy solicitado y todavía se recuerda Dos ojos de arredondos del rancho de las batidas La rodada es marcada, sejo por la carretera Motor doble rodado, la subida al bien primer Que aunque pasen los años llueva y se lleve la tierra Tu gente no ha olvidado lo que tú hiciste por ella Cuando daba la mano sin ninguna diferencia Allá en Amaculí y en tu rancho el alba tea La semilla sembrado, se vio que floreó la tierra Catorce hijos al dejado, que orgullosos te recuerda Se escucha tu apellido en la música ranchera Auténticos de Durango te mencionan donde quieras Errantes y amistosos como Dines te recuerda La voz de Román y Chayo y con ellos armando mesa Claro que sí compadre Mila redondo, un pa' José, un pa' Chuy Dos o los hermanos, cierro compadre Vámonos Si alcalino de Andariego, centenarios no se quedan El acordeón de los morros, fervil, estilo de vera También los pasajeros de Naranjito hasta la sierra Cada uno con su estilo, pero qué bien que les queda Cuando daba la mano sin ninguna diferencia Allá en Amaculí y en tu rancho el alba tea Amaculí, Durango y hasta donde se ve la sierra Ya jamás hemos mirado tus caballos de carrera Cubas y tololoches de todo tipo de cuerdas Suenan los acordeones de botones y de teclas Se asegundan las voces y el sentimiento llega Y un tragón de chacaleño viejo por lo grande que era Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil